Se oye un cantar en el mar Son las sirenas que cantan Y ahora lanzan su cantar Y ahora cantan en el mar Se oye un cantar en el mar Son las sirenas que cantan Y ahora lanzan su cantar Y ahora cantan en el mar Darío Bécar, el sabor de cumbia en Argentina Y ahora cantan en el mar Y ahora cantan en el mar Y ahora cantan en el mar Y la luna empieza a alumbra Se ilumina el infinito Y oigan las sirenas cantar Como cantan tan bonito La luna empieza a alumbra Se ilumina el infinito Y oigan las sirenas cantar Como cantan en el mar Como cantan en el mar Como cantan en el mar ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, colombiana! ¡Vaya, cumbia colombiana! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias!